Sábado 17 de febrero en vivo en Santa Ana, los tigres de Club Deportivo FAS deberán mejorar su imagen y mostrar garra para que el líder municipal y meño no los convierta en otra de sus víctimas al luchar por mantenerse al tope de la clasificación. En vivo, FAS vs. Municipal y Meño, sábado 17 de febrero, 7 de la noche por Canal 4, gratis en TCS Go para El Salvador y con suscripción para El Mundo.